José Luis Montañez Espinosa, presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Morelia, asegura que ante la inconstitucionalidad de los decretos federales para aumentar las tarifas de líquido, han presentado 220 amparos contra el decreto 2015 ante los juzgados federales. Nuestra asociación ya presentó 220 amparos en contra de ese decreto 2015 también inconstitucional. Y estamos seguros que una vez que se resuelvan por los juzgados federales, van a ser igualmente con estos antecedentes, declarado inconstitucional también el del 2015. ¿Cuál es el efecto de esta resolución? Primero, es la primera resolución que dicta el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. Faltan siete más. Solo ocupamos cuatro más para que se haga jurisprudencia obligatoria, firme, y que esta jurisprudencia obligatoria debe ser observada de manera obligatoria por cualquier juzgado federal. Por ello, estima el jurista, cualquier persona de cualquier municipio podrá promover un amparo de su último recibo del agua, argumentando, es un cobro anticonstitucional. Cualquier persona puede promover el amparo en contra del último recibo que le haya llegado como un acto heteroaplicativo. Nosotros propusimos la inconstitucionalidad del decreto, pero cualquier persona cuando le llegue el cobro del bimestre, con este argumento, en cualquier cobro bimestral, puede promover el amparo y se lo van a conceder por estar llevando a cabo un cobro con base en un artículo y en un decreto inconstitucional. Pero más aún, esta jurisprudencia obligatoria con este criterio del Tribunal Colegiado va a permitir que cualquier usuario del agua en cualquier municipio del Estado pueda promover un amparo contra todos los ayuntamientos que en el 2015 hubieran aprobado de manera similar sus decretos tarifarios. Dijo que todos los decretos municipales aprobados de manera similar al de esta capital están viciados en la anticonstitucionalidad. El asunto es tan delicado que todos los decretos municipales aprobados en el tema del servicio del agua, aprobados en términos similares al del Ayuntamiento de Morelia, es decir, directamente por los cabildos, están viciados de inconstitucionalidad. Cualquier usuario del agua en Morelia y en Michoacán puede promover estos amparos respecto al 2015 fundamentalmente. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.